Refu, cultura cervecera, proyecto alternativo, producto vivo, manejar con cuidado, envío en frío. He estado aquí grabando un par de vídeos y me acaba de llegar el pedido que he hecho en Refu, cervecera made in by Daran. Hacía tiempo que quería probar una cerveza de Refu porque me molan mogollón los vídeos que hacen, el rollo que tienen, el diseño que tienen y la verdad que bueno pues no he probado nunca de sus cervezas que te han hecho allí, probé una colaboración con Dugas que tenéis el vídeo por ahí y me apetecía pues eso, hacer un pedido y ahora tienen tienda online y he hecho un pedido de un lote de dos cervezas porque se ve que nos gusta mucho el rollo de cervezas inglesas y he pedido una Best Bitter Uxley de 4,1% de alcohol, homenaje a Steve Uxley entiendo y Bruno una English Stout de 4,5% de alcohol y como te las envían en frío lo cual está muy guay para que se conserve bien la cerveza, pero yo creo que voy a probar la Best Bitter. Guau, bonito color ¿no? Bueno el aroma lo que nos esperamos de una Best Bitter, aromas como a lúpulos un poco terrosos, poco herbales, lúpulos ingleses, sobre todo terroso, mola, es como un poquito como hierba mojada a veces, ese puntito un poquito acanabelado también pero muy ligero, en realidad pues bueno son cervezas ligeras que se beben en los pubs ingleses ahí de estas bombeadas en general, que ganas de probarla. Guau, es de trago largo ¿eh? Igual fíjate que está un poco fría, con una acción muy ligera, como marca de estilo. La espuma no es especialmente abundante pero bueno te aguanta bien ahí, el sabor tiene ese puntito, es como a unos lo califican de umami, que es un poco mineral, que es aparte como de maltas un poquito caramelo que acompañan la malta base, que también es un poquito tostada y que da esos saborcillos un poquito también a veces a como a galleta, un poquito dulce pero como al motivo tiene poco cuerpo, tiene poco alcohol y es ligeramente amarga, tiene un amargor moderado que se llame bitter, pero el amargor está ahí y se nota y se agradece. Muy rica, una cerveza para beberse adictos. Luego un poquito más REFU, por fin os pruebo. Que la buena cerveza te acompañe siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!